Hemos recogido el huente y el puño de nuestro sueño Hoy sin cadenas ni dueño, cultiva el hombre en la tierra Y canta su canto de guerra, el cantador panameño Ya tengo un nuevo agotivo, mi patria hay también bandera Una región ganadera y una pastel en cultivo Él es un pueblo y activo, entre la siembra reluce Y del verdor se deduce, entre poteros y llanos La tierra vuelve a las manos del hombre que la produce